Y Carmen, que entonces ella tenga la razón, o sea, María Elena. Entonces aquí en este caso, no nada más es ahorita, sino siempre ha sido violentada toda mujer que ha entrado al partido y que hemos estado al lado de Saray, de Paloma, Marcelina y María Luisa Veloz. También queremos hacer hincapié en el hecho de que nos están violentando de forma bastante bien en redes sociales a través de perfiles falsos. Entonces se expresan mucho muy mal de nosotras, nos han llegado hasta amenazar de muerte. Yo también ya tengo una carpeta de investigación en la Fiscalía, porque algunas de nosotras también laboramos como servidores de la Nación. Entonces ahí mismo en nuestros perfiles de Facebook nos bajan nuestras fotos y nos dicen que las van a colocar en las colonias para que la gente, los pandilleros, nos encuentren en el camino. Entonces si ya de por sí estamos trabajando a veces hasta las 7, 8 de la noche en calle, ya para nosotras las mujeres es peligroso aquí en México, contando con ese tipo de situaciones por estas mujeres, pues nos resulta un feo. Entonces, pues ahora sí que queremos hacer esto del conocimiento público, que si se nos puede apoyar a alguien con la policía cibernética, para que ustedes puedan constatar que sus perfiles falsos vienen de estas mujeres. Disculpa, ¿a quién acusan? A Paola Rachel Aguilar Correa, Paloma Rochera Aguilar Correa, Saraíguez del Veloz, también a la señora Marcelina Oviedo-Viedo, así como a María Luisa Veloz, que es la diputada. Y a Marta Aliceta, sí, a García. Ellas también son del mismo partido político. Rosana, percibimos una cierta disinución, un desencanto por la sociedad. ¿Eso ya llegó a nosotros? No, es la primera vez, es la primera vez que hacemos esto. No queremos divisionismo. Nosotras... No, 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 jamás, jamás. Nosotros jamás quisimos que esto pasara. ¿Por qué? Porque no queríamos divisiones, porque tampoco queríamos presentar o contaminar esta ola de feminismo que se ha dado. Pero, este... Pues sí, como lo enseñas, al contrario, nosotros queremos, o queremos la unidad, sin agraviar, sin lastimar, no, 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 para nada. Nosotros nunca, nunca hemos querido esto, pero pues creo que ya han hecho demasiado, ya llega a un punto donde ya no puedes, donde la impotencia es demasiado. Entonces, tiene que explicar esto. ¿Cerqui Ferrano, Gavino, ¿cuáles qué dicen? Sergio Ferrano apoya a estas mujeres en todo, en todo, en todo, o sea, ellas, ellas siempre van a estar... De hecho, ellas tienen coctado Morena, tienen coctado el partido, gracias a Sergio Ferrano. Nosotras no nos podemos parar en el partido, no nos podemos parar en las oficinas de Morena, porque no somos bien recibidas. ¿Tú crees que el de Morena no sabe esto? No, no sabe, no. De hecho, nosotros vamos a hacer llegar las denuncias correspondientes a las instancias correspondientes. ¿Sí? Ah, claro. Gracias. ¿Cómo rezar sí? Bueno, ahorita a través de la Secretaría de Mujeres, lo que vamos a hacer también próximamente es un taller, vamos a hacer un taller de sensibilización de la violencia contra la mujer, igual contra la misma mujer, próximamente los finales ya se están planeando para los próximos, el 23 y el 24 de febrero. ¿Pareciera que Morena en San Luis Potosí es de los más problemáticos y los que más dolores de cabeza le están dando al presidente? ¿Hay falta de liderazgo en su presidente, en sus diputados? Desafortunadamente sí, o sea, nosotros no estamos, aquí vemos personas, mujeres que hemos tenido diferencias, pero que nos hemos sentado y nos hemos sentado a dialogar, pero con ciertas mujeres, con ciertas personas, hombres también dentro del partido, no más no se puede. Como dijo la compañera, no somos bienvenidas, hubo una, apenas abrieron la nueva casa de Partido de Morena. Yo siendo integrante del Comité Ejecutivo Estatal, pues ni siquiera me enteré que ya cambiaron de lugar, entonces pues como verán, no soy bienvenida. Aún así, no nos interesa que no nos incluyan, nosotras estamos para apoyar al proyecto, no para dividir, queremos que nos dejen seguir trabajando, que ya no haya tanto, que ya no haya tantos problemas. Sí, ha habido acercamiento con las diputadas, tenemos el acercamiento con la diputada Paola Reola, que es parte de la coalición, y este acercamiento nos ha llevado a las pláticas de generar estas políticas públicas en contra de la violencia. ¿Por qué? Porque electoralmente estamos hablando de un partido político, e internamente ya estamos en contra de la violencia, no para el mundo, para que el mundo, porque ya les competiré a ellas. Pero realmente la diputada Alejandra Valdés también nos ha llevado a un acercamiento con ella, porque pues desde esos espacios también queremos que se toque el tema, porque es muy denigrante que no existan realmente ahorita políticas públicas en cuestión de la violencia. ¿Con las demás diputadas no ha habido acercamiento? Es que ese es el detalle, que el acercamiento que se tiene es con las diputadas, la diputada Alejandra Valdés era la diputada de la coalición de Paola Reola, pero las otras diputadas están del lado de estas señoras. Por lo mismo que le comentan mis compañeras, que el acercamiento ha habido acercamiento por sus relaciones propias, y pues por decir que aquí estamos mencionando a la diputada federal multinominal y a su vez a los...